...el camino del esfuerzo, de las caídas y las levantadas, del empeño por ser fiel hasta la muerte. En casa, muchas veces, queremos que las cosas resulten fáciles. Nos da fastidio que las cosas nos resulten fáciles. Nos da fastidio que las cosas cuesten tanto, que tengamos que besar tantas veces la tierra para poder caminar hacia lo alto. Es en las pruebas en donde se prueba la fidelidad. Es en las pruebas en donde se da muestra de entereza. Es en las caídas en donde se manifiesta la fe. Desnudan a Jesús. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Cuando los soldados lo pusieron en la cruz a Jesús, se repartieron su ropa en cuatro partes iguales, una para cada soldado. Se apoderaron también de su túnica, que era sin costura y de una sola pieza. Se dijeron entre ellos, no la rompamos, más bien, echémosla a la suerte a ver de quién será. Así se cumplió una profecía que dice, se repartieron mi ropa y sortearon mi túnica. Fue lo que hicieron los soldados. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Undécima estación. Jesús esclavado en la cruz. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Camino al monte Calvario, Jesús se encuentra con María, su madre. A pesar del dolor, ella quiso verlo. Se miraron, sin decir palabra. Nunca se habían amado tanto. En un lugar, llamado la Calavera, que en hebreo se dice Golgota, lo crucificaron. Jesús tuvo palabras de compasión para quienes lo crucificaron. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Duodécima estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Décimo tercera estación. Jesús es bajado de la cruz. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. José de Arimatea pidió permiso a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Vino y retiró el cuerpo de Jesús. Señor, te bajan de la cruz. Estás terminando. Aparentemente fracasado. Nada se ha podido hacer para librarte del poder del poder de Herodes, de Pilato y de la intriga de los de siempre. A veces parece que siempre triunfan los que deberían perder. A veces parece que el mal está a la puerta, mirando triunfante cualquier intento de cambiar el rumbo de la historia. Cuando te bajan de la cruz, muchos piensan que todo se acabó, que no hay nada más que hacer. sin embargo, ni los mismos paliseos se quedaron tranquilos porque fueron a pedir una guardia para su sepulta. Nosotros sabemos que aquella aparente derrota es en realidad el triunfo de la vida y del amor. Décimo cuarta estación, Jesús es sepultado. Te adoramos Cristo y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Envolvieron el cuerpo de Jesús con lienzos perfumados con esta mezcla de aromas según la costumbre de enterrar de los judíos. Cerca del lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado. Aprovecharon entonces este sepulcro cercano para poner ahí el cuerpo de Jesús. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Te sepultan, Señor. Ahora ya no hablas. Ya no se te escuchan las maravillosas parábolas ni hacer milagros ni andas por los senderos de Galilea ni caminas por Jerusalén. Pero tu silencio del sepulcro nos habla más que tus parábolas porque es el silencio de la abnegación del sacrificio de la donación total. A veces nos gusta más el bullicio la propaganda la televisión el ruido pero tú hablas desde el silencio. Señor en casa muchas veces decimos lindas cosas sobre el amor pero no sabemos conjugar el verbo amar con el verbo callar y salir. En el silencio de tu sepultura queremos aprender a hablar menos y hacer más. Hablar con el ejemplo de una vida entregada del sacrificio de cada día con el silencio de un gesto oportuno de una sorpresa a tiempo de una guiñadita de ojo que dice más que muchos discursos. Enséñanos para que en casa aprendamos a vivir el silencio del amor y no el ruido del egoísmo. Que en silencio demostremos que el amor es ante todo capacidad de renuncia y de servicio. Gracias por acompañar a Jesús en el camino de la cruz.